Julio Barbosa y el condo Lili B El día en que te conocí, tuve miedo al mirarte Esa noche que te besé, tuve miedo a perderte Pero pasaron años y la ilusión se hizo más fuerte Y encontraste el amor, el amor que algún día tú imaginaste Y porque ahora te quieres marchar Y me dices en un mensaje que ya no es igual Dime que tienes tú que no soporto la actitud A veces dicen que me quieres y otras veces que no me amas Dime que tienes tú que no soporto la actitud A veces dicen que me quieres y otras veces que no me amas Randy y César Castaño, los proyectos, Pacho El Eléctrico, Pizarro Y el amor hay momentos difíciles Pero lo peor es alejarse de la situación Darle las palas al miedo siempre ha sido la mejor opción Dime que tienes tú que no soporto la actitud A veces dicen que me quieres y otras veces que no me amas Randy mi primo, de Colombia, y elєct adesso El Presidio Y tú Cállate Pachacito Pachacito Dice que no me quieres Pero te engaña porque no sabes que hacer Háblame claro y dime que te pasa Porque me puedes perder ¿Qué pasó carajito? Quédate loco Háblame claro y dime que te pasa Porque me puedes perder Dime que tienes tú Que no soporto la actitud A veces dice que me quieres Y otras veces que no me amas Dime que tienes tú Que no soporto la actitud A veces dice que me quieres Y otras veces que no me amas Hay un mal en el fin Dice que no me quieres Pero te engaña porque no sabes que hacer DJ DJ Nixon El del piquete Dice que no me quieres Pero te engaña porque no sabes que hacer Háblame claro y dime que te pasa Porque me puedes perder Dice que no me quieres Pero te engaña porque no sabes que hacer Háblame claro y dime que te pasa Porque me puedes perder